Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Q Noticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte las novenas jornadas de Historia, Memoria y Comunicación, la primera agresada de la Tecnicatura Universitaria en Producción Digital y la presentación del libro de divulgación Ciencias Poque Naturales. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? ¡Suscríbete al canal! En la novena edición la temática fue violencia, memorias e imágenes y participaron artistas que compartieron sus dibujos y muestras fotográficas. Son nueve años continuados en la cual se trabaja la articulación de Historia, Memoria y Comunicación. Eso creo que para la institución, para la universidad ya tiene un precedente, ya tiene esa continuidad que permite dar la secuencialidad de poder pensar de distintas dimensiones esta triada, la triada de Historia, Memoria y Comunicación. Es hacer un poco una reflexión entre lo que fue el Movimiento de Derechos Humanos desde el punto de vista de la producción artística y una reflexión más teórica, conceptual, que articula la fotografía con el concepto, la idea de guarda, memoria y archivo. Estas jornadas se centran en pensar la problemática de la imagen, en torno a la memoria, en torno al archivo también, en torno a las imágenes y desde dónde mirar las imágenes, las imágenes de los perpetradores, las imágenes de las víctimas, en los casos de horror, en los casos de terrorismo de Estado, en los casos de genocidio, en los casos de grandes masacres. Me parece interesante recobrar esos momentos que no se olviden, dejarlos plasmados en un papel y de manera interesante que vos puedas ver, o sea, quien pueda leer esos dibujos, a los personajes que hablan y qué es lo que dijeron. Con iniciativas como esta, por ejemplo, muestra, digamos, la articulación necesaria, también imprescindible entre las políticas de verdad, memoria y justicia, en vínculos con las formaciones profesionales y educativas. Me parece muy importante que haya muestras, que se pueda compartir entre los estudiantes, los docentes, los invitados, este laburo, que estos laburos que son un montón, son muy ricos y me parece que de acá surgen un montón de ideas muy buenas y muy importantes para pensar juntos. Trabajar en una universidad pública, estas temáticas y continuar trabajando las sostenidamente en el tiempo, permiten generar una masa de debate, una masa de reflexión que construya una universidad en relación a su territorio y en relación a los debates sociales. Es importantísimo que en la universidad pública haya difusión de estos temas, que pueda atraer a un público, que puedan entender, que nosotros mismos podamos entender nuestra historia para tener un futuro mejor del presente que tenemos. La tesis de la primera egresada de la Tecnicatura Universitaria en Producción Digital sobre el K-Pop busca conocer la importancia de este género musical originario de Corea del Sur y saber cómo se desarrolla actualmente nuestro país. Es una carrera muy nueva, pero que da cuenta de una necesidad que existe en el mundo productivo en cuanto a tener una formación no solo técnica, sino también analítica, donde permita que los egresados puedan producir contenidos en todas las plataformas, pantallas, formas, soportes, que hoy requiere la comunicación en todo sentido. Ya hace unos años, ya no recuerdo cuánto, cuatro o cinco años, comenzamos a pensar que en el contexto en el cual tomaba mayor protagonismo nuestra sociedad el perfil de la producción audiovisual, vimos necesario en la universidad llevar adelante un proyecto formativo que contuviera profesionales específicos para el campo audiovisual digital. Es una carrera en la que uno tiene que estar constante, tiene que estar poniendo todo de sí y tiene que lucharla, lucharla y sinceramente para mí es algo realmente logrado. Gracias a Dios creo que he podido llegar y significa bastante, tiene bastante valor significativo para mí. En la primera de una carrera que ya actualmente tiene 280 estudiantes, en consecuencia, este es el puntiapid inicial, esperamos que pronto tengamos nuevos graduados y que estos graduados se conviertan en los diplomáticos que vayan al medio productivo a llevar las ideas de la construcción de conocimiento a lo que sea en nuestra universidad y que sean profesionales para ese campo productivo. La universidad dio cuenta, o se dio cuenta, o pudo evaluar y diagnosticar que esto era algo necesario dentro de la localidad, dentro del espacio de la universidad. Es un plus para mí ser la primera y espero que sinceramente los chicos que vienen detrás de mí sigan con todas esas ganas, este ejemplo de que bueno, vamos a presentar, vamos a hacer, vamos a desarrollar las cosas que realmente queremos porque esto es algo que yo escogí porque realmente me nació hacerlo. Esta carrera es eso, hacer lo que realmente uno quiere. Si realmente quiere, le pone punche y lo hace y es realmente genial. Una enorme satisfacción por la carrera, por la universidad y por GICIT puntualmente que pudo completar su estudio de tecnicatura en este caso, pero que seguramente la va a promover a otros estudios superiores, de licenciatura, de posgrado, así que, bueno, muy contento. Presentaron el libro Ciencias Poca y Naturales, escrito por dos estudiantes de Ingeniería en Alimentos. Este proyecto, que surge del programa de enseñanza de las ciencias, propone una innovadora alternativa de enseñanza relacionando conocimientos científicos con dibujos animados. La idea surge por una idea del Departamento de Investigación de Diáctica de Ciencias que coordina la doctora Silvia Porro. Damián, el otro doctor del libro, trabaja en ese departamento. Se le ocurrió la idea para presentar en la Semana de las Ciencias, que se hace acá en la universidad, la idea de exponer algunas cuestiones de ciencia relacionadas con los Pokémon. Esto comenzó en el 2015 mediante el proyecto de investigación de la doctora Silvia Porro que es acercar todo lo que es la física, la química y la biología a la educación secundaria. Nuestro programa es un programa de mejoramiento de enseñanza de la ciencia en todos los niveles educativos, que siempre tiene dos partes, la parte de investigación, digamos, y la parte de extensión. Hicimos una investigación sobre la enseñanza de la ciencia, la tecnología y la sociedad y la naturaleza de la ciencia y la tecnología mediante los Pokémon, donde no solamente nos enfocamos en estudiantes de secundario, sino también en estudiantes de la carrera de licenciatura en educación, a partir de la asignatura de didáctica de las ciencias naturales. Que al chico no le tenga miedo de estudiar materias como química, como biología, que son materias que son fundamentales para el estudio de carreras científico-tecnológicas. Entonces acortan un poco la brecha entre el estudiantado y lo que es un vocabulario erudito científico. El libro parece estar destinado a estudiantes de la escuela secundaria, pero en realidad es para el público en general, porque tiene mucho de didáctica, mucho de pedagogía, para que los docentes también lo puedan utilizar. Por supuesto que esto a los chicos les va a interesar, pero a los docentes también les va a ser como una guía, una complementación de los otros textos que tienen, porque está mirado desde otro lado, digamos. No es solo, que es un grave problema que tenemos, el dar conceptos y que se aprendan de memoria, sino que poder relacionarlo con lo que a los chicos les interesa. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar a nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Además, podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!